Más preguntas del Twitter, por favor. Tenemos la siguiente. Cindy Joana nos dice, ¿y la depresión postparto? ¿Cómo se entiende eso? Mira, la depresión postparto parte más o menos unos días, unas semanas después del parto y tiene que ver también con cambios hormonales que tiene la persona y que hacen esta sensación de que, por ejemplo, no pueden amamantar o no pueden sostener un buen apego con el hijo. Perfecto. Pero esa claramente tiene un indicador biológico. Ahí usted tiene que ir y tratarse y tomar ciertos fármacos y probablemente va a salir bien de la situación. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es mucho más común de lo que uno cree. O sea, yo tuve, pero muy suave, una depresión postparto porque a mí me dijo el doctor, te voy a dar unas pastillitas. Y uno, cuando acaba de tener a su hijo, uno no sabe que te están metiendo por la avena una cantidad de fármacos impresionantes, entonces uno ve el mundo de colores, estás feliz por la llegada de tu hijo, te dan de alta, llegas ahí a tu casa. Y cuando se acabaste. Y es como que te pasa un tren encima. Tú querías a tu hijo, estás feliz, pero llorás, sentís que el mundo se te acabó, que no te la podís con la guagua, que todo el día vives en función de la guagua, que no puedes salir de la casa, que no te puedes duchar, que no puedes hacer nada. Y finalmente yo llamé a mi ginecólogo y le dije, ¿sabes qué? Hay un niño en un pozo y ese niño soy yo, o sea, necesito ayuda. Y me dio unas pastillas que, de verdad, que me ayudaron a salir adelante y a entender el proceso, que era un proceso completamente hormonal, de que el cuerpo se está reordenando después de un parto, que es un tema no menor para los niños. O sea, en ese caso tiene un ciclo determinado. Tiene un ciclo. Y de hecho las mujeres que no están teniendo parto, digamos, pero que tienen los ciclos menstruales normales, hay ciertos momentos dentro de su ciclo, de que están con un ánimo más depresivo o un ánimo más irritable. Pero es la pregunta, ¿pero los ciclos menstruales de las mujeres se fue a hablar de minis depresiones, de que hay ciertas alteraciones de un dietólogo? Podría haber de minis cambios del ánimo. Claro, más que depresión. No dentro de una depresión. Tenemos más preguntas del Twitter, por favor. Ahí está. Lilia dice, mis ojos cambiaron después de la muerte de mi padre y la separación con el papá de mi hija. Irritable y llorona. ¿Esto es depresión? No. Lo que pasa es que tú tienes que ver si pasa esta sensación más de seis meses. Ahí ya podrías empezar a decir que un duro no resuelto o que podría transformarse en una depresión. Perfecto. Ahora, aquí lo primero que tienes que tener en cuenta es que los primeros días después de la muerte de una persona, probablemente no vas a dormir, no va a querer comer, va a estar mucho más activo de lo que supuestamente se espera. Solo para entenderte, la depresión es válida como concepto, hay que verla en el tiempo. Hay que verla en el tiempo. Es un plazo. Es un plazo. Entonces ahí reciente la depresión. Exactamente. Lo otro es pena nomás. Lo otro es un estado de ánimo normal que puede ser por ciertas circunstancias. Sé que la Julia antes mencionaba en la entrevista de Pedro Angel anoche, Mentiras Verdaderas, y claro, él hablaba de esta sensación de que uno tenía que vivir el dolor, asumirlo y todo. Uno puede sanarse sola, yo puedo darme cuenta que lo estoy pasando mal, que estoy comiendo menos, que no puedo dormir, que ando irritable. O sea, que me siento que en verdad quizás tengo una depresión o un principio de depresión. Si yo me hago cargo de esto, ¿yo puedo sola salir adelante y salir de esta depresión? ¿O en realidad necesito que alguien me vea o voy a volver a caer en los mismos? Mira, yo creo que esto es solamente teórico, así que voy a especular acá. Pero hay tres niveles de síntomas depresivos. Los que son más como un poco pensamientos negativos, tristeza y la cosa más psicológica. Tremendista. Después viene un nivel dos, que son las sensaciones de falta de movimiento. Las personas depresidas se mueven más lento. Tansancio. O las que se quedan acostadas todo el día y no se quieren mover más de la cama. Exacto. Entonces ese es el nivel dos. Y el nivel tres ya son síntomas psicóticos. De que realmente, por ejemplo, ves a tu familiar muerto en tus sueños, sientes que te quiere suicidar y cosas así. Entonces, dependiendo de los niveles, tú podrías decir, ya, estos síntomas que tiene la persona así, puede lidiarlo solo. Pero cuando son más profundos, podríamos decir que tal vez hay alteraciones fuertes. O sea, el primer nivel podría manejarlo solo. Exactamente. Exactamente. Ahora, inclusive, hemos visto disminuciones en la materia gris de algunas áreas del cerebro cuando la persona tiene una síntoma depresiva. Es una crisis, ¿me entiendes? Tenemos más preguntas del Twitter. Atención. Dos. Tenemos a Nickler. Dice, ¿existe posibilidad real de curar una depresión sin medicamentos? Y Luis, otra pregunta. Mi hija tiene depresión. Tiene que ver la cultura japonesa que ve. O sea, no sé si es una pregunta o una afirmación, pero no... Mira, en el tema de la primera persona, sí, se puede curar generalmente son las que se llaman distimia, que son depresiones leves. Esas generalmente las tratas con psicoterapia. Ahora, en el caso de dos... Perfecto. En el caso de dos, ella dice la cultura japonesa. Sí, la cultura japonesa y los otakus y el anime se asociaba más a temas más emo, más emocionales, más góticos, más depresivos. ¿Puede afectar una cultura respecto a tu estado de ánimo? Por supuesto, porque puedes imitar los personajes que tú consideras favoritos de tu cultura. Ahora, entendiendo uno de los múltiples géneros que existen al respecto. Exacto. Hay unos que son de acciones, otros que son más filosóficos. Sergio, ¿existen barreras externas o internas, como decía la Maca un poco, para evitar caer en esta depresión? Bueno, obviamente los círculos sociales influyen mucho, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona está deprimida, muchas veces se aísla. ¿Me entiendes? No quiere salir, no quiere hacer nada. Y en ese minuto, si tú no rescatas a la persona, la persona puede empezar a tener un ciclo que va a ser muy destructivo para ella. ¿Pero cómo se rescata una persona? Bueno, tú tienes que mantenerlo en situaciones. Por ejemplo, gerente, ¿qué quiere...? A ver, yo sospecho, por ejemplo, que mi pareja está atravesando un cuadro depresivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Porque de repente, por querer ayudarlo, en el fondo lo estoy agobiando y es peor. Yo creo, de partida, sacarlo de la casa, ¿no? Exactamente. Cada persona es diferente, pero en términos generales podríamos hablar que la persona tiene que mantenerse en situaciones sociales. Porque la persona no quiere estar en situaciones sociales. Tienes que mantenerlo. Por ejemplo, dicen, no quiere ir a la fiesta. Pero en el momento que ya están en la fiesta, las personas se animan un poco más y empiezan a establecer contacto. Entonces tienes que mantenerlos en situaciones sociales donde ellos puedan ver nuevas experiencias para que no se queden atendiendo nuevamente en el pensamiento tristón o culposo. ¿Pero en qué momento se entiende el problema? Porque a lo mejor yo lo puedo ver desde ese punto de vista como escapar. O como tapar. ¿En qué momento vais a atacarlo? Lo que pasa es, bueno, eso depende también de cuáles son las causas de origen respecto a eso. Sí. Sin embargo, podemos decir que hay ciertas edades en donde uno es más propenso a la depresión, ¿no? Sí, sin duda. Y géneros. Las mujeres tendrían más tendencia a depresión que los hombres. Las mujeres tienen más preponderancia que los hombres. ¿Y qué edad? Mira, yo te diría que en la adolescencia uno de los inicios de las depresiones en general. O sea, ¿estamos entendiendo entre los 13 hasta los 17? Sí, pero obviamente estimativo. No quiere decir que esto estamos hablando respecto a una publicación científica, digamos. No, por supuesto. Pero estimativamente en el caso de los hombres... En general los hombres podrían ser un poco más adelante, ¿me entiendes? Más adelante. ¿Por qué? ¿Cuál es la teoría de base? Hay ciertos neurotransmisores, sustancias químicas del cerebro, que están asociados a estos estados de ánimo. Entonces, al parecer, las mujeres tienen una concentración distinta que los hombres. Específicamente un neurotransmisor que se llama serotonina, ¿me entiendes? Usualmente los medicamentos que hacen intentan compensar los niveles de estos medicamentos en el cerebro, de estos químicos en el cerebro. Perfecto. En el caso de las mujeres que estamos hablando entre los 13 y los 17 años, uno como mamá de un adolescente de esa edad, ¿qué hay que hacer? Estar más atenta, más alerta, porque hay un cambio desde físico en las niñitas, que se nota mucho más, un cambio biológico también, que les pasan cosas como la menstruación. Entonces, ¿hay que estar más atenta, tener más cuidado, o tiene que ver que en realidad si le va a dar, le va a dar, no más? Lo que pasa es que las mujeres en general, las niñas, tienen conductas más prosociales, más de interacción, más de comunicación, ¿me entiendes? Y también están más preocupadas respecto, como tú dices, a los cambios antes que los niños. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver de que, por ejemplo, la niña empieza a aislarse. La niña no quiere salir de sus piezas. Es normal eso, en un cierto grado. Porque en la adolescencia uno tiende a aislarse, a encerrarse en la pieza, a escuchar música, a estar tirado en la cama, a no querer hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo poder diferenciar? Lo que pasa es que, mira, esto es poco políticamente correcto, pero lo que hemos descubierto es que muchas de las enfermedades psiquiátricas empiezan a surgir en las etapas del desarrollo. Entonces, por ejemplo, hablamos de que los esquizofrénicos, los hombres esquizofrénicos empiezan a presentarlo entre los 18 y los 25 años, ¿me entiendes? Que al final de la maduración. Entonces, hay que tener ojo porque en la adolescencia los niños cambian y pueden ahí estar los primeros indicios respecto a cómo van a tener este ánimo o disposición respecto a su biología y a la experiencia de vida que están teniendo. Bueno, Sergio, si de alguna manera estamos entendiendo que estos son procesos químicos que se instalan en el cerebro. En parte junto con procesos psicológicos. Arroba P. Venegas nos pregunta, ¿es posible que uno haciendo ejercicio... No, no está, no está, dice. ¿Puede de alguna manera erradicar esta depresión? Lo que pasa es que el ejercicio genera endorfinas, genera endocannabinoides también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Tú nivelas, entre comillas, tu ánimo. Sientes que estás más dispuesto a tener acción. Entonces, sí, muchas veces le pides a tus pacientes que establezcan conductas como hacer cardiovascular, 40 minutos de trótico, etcétera. Arroba P. Venegas también pregunta, ¿qué pasa si hay abuso de drogas en dos niveles distintos? Por ejemplo, la marihuana, que es una alteración, obviamente, más calmada de la persona, y en el caso de la cocaína, que provoca estados de euforia, que parece ser lo contrario de la depresión. Pero, obviamente, después viene un bajón en ambos casos. Pero, ¿cómo...? O sea, alguien que es un consumidor habitual, puede terminar en una depresión... Sin duda. ...así, gatillado por la droga? Sin duda. Por ejemplo, en el caso de la marihuana, se genera un síndrome que se llama síndrome amotivacional, que empieza a generar síntomas similares a los depresivos. ¿Te has fijado que la persona fuma mucho caño y empieza a decir como que, bueno, a todo lo mismo, no tienen ganas de levantarse a la pega, etcétera. Que es como una pseudo depresión. De hecho, ambas pueden desencadenar una crisis de pánico. Pero, ¿sabes qué...? Exactamente. En el caso de cocaína, un poco distinto, ¿sí? Puede, con el tema del alcohol, por ejemplo, puede ser que personas que están cayendo en una depresión utilicen el alcohol como para evitar que la gente socialmente los vea a lo depresivo y para alguna manera inhibir esos sentimientos por algún momento. Y los hombres generalmente hacen eso. Oye, por favor. Los hombres usualmente empiezan a tirarse al comer. Y por qué no se hacen cargos. Y que incluye drogas legales. Pregunto por el alcohol. ¿Qué pasa con el cigarro, el café, etcétera, etcétera? Sí, bueno, por ejemplo, el hecho del exceso de consumo de café y de azúcar altera tu ritmo de sueño y vigilia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser insomnio. El insomnio podría ser una base de lo que podríamos empezar a ver como uno de los elementos que podría cativar una depresión. Ahora, en términos generales, sí, vemos que el copete, por ejemplo, una de las conductas que hacen los hombres cuando están depresivos. En cambio, las mujeres tienden a tener más pensamientos obsesivos, por ejemplo, respecto a la situación dolorosa. La pérdida de un... El que la acorrearon, la pérdida de un familiar, ¿no entiendes? Más llorar. Es como que el hombre intenta evadir más y la mujer intenta, como, digamos, revivir el problema de una y otra vez. La idea mía o la base de la depresión es la frustración de una u otra manera. ¿De ahí parte todo? Puede ser, pero una frustración adaptativa, insisto. Que en el fondo tú tienes... Cuando tú estás frente a un león, tienes tres posibilidades. Tienes la posibilidad de arrancar, tienes la posibilidad de atacarlo, o tienes la posibilidad de quedar detenido. O sea, cuando tú tienes un enemigo que es muy grande para ti, ya no luchas más. Te va a ir para adentro, ¿me entiendes? Y dejas que el otro pase. Y por lo menos tienes más chance de sobrevivir haciendo eso que seguir peleando. Pero, Sergio, te cambias. Todos estos mecanismos tienen una razón de ser, entre comillas. Pero lo que pasa, lo que te estoy entendiendo, uno puede entender un cambio de estado, pero ¿cómo puede uno entender si una persona tiene muy claro en su vida lo que en algún momento quiso, y después de esa depresión, todos sus valores, toda su forma de racionalizar la vida, se le va a la espalda? O sea, por darte un ejemplo, un matrimonio súper bien constituido, y de la noche a la mañana, este personaje se dedicó a carretear. O sea, un cambio drástico, 180 grados. No fue progresivo, fue al tiro. ¿Cómo puede pasar eso? Lo que pasa es que, primero, insisto, tus cambios respecto a cómo tú sientes tu cuerpo y cómo sientes tus emociones han cambiado de tal manera, y tu energía, de que empiezas a cambiar un cambio respecto a la percepción del ambiente. Como te dije, hay... No, creo que esto no lo comenté. Hay un fenómeno que se conoce como realismo depresivo. ¿Lo han escuchado alguna vez? No, no. Hemos descubierto que las personas depresivas, a un nivel leve, tienden a ver la realidad mucho con cristales mucho más transparentes que las personas normales. O sea, por ejemplo, tú, Juan José, probablemente crees que manejas mejor que el resto de la gente y que tienes una vida mejor que la que realmente tienes. Una persona depresiva leve empieza a ver las cosas mucho más como tal cual son. ¿Me entiendes? Tienden a ser mucho más objetivos con la realidad. O sea, cuando yo estoy bien, veo las cosas mejor de lo que son. Yo adorno un poco mi realidad. Adorno es un mecanismo adaptativo. Exacto. Entonces las personas, cuando tienen estos cambios, empiezan a percibir distinto y se empiezan a retroalimentar con esta sensación.